Sustar si a menge dinó o sunto duho. Ando galata panx de xuxov hay desheftar penel a menge, piren an do duho hay chikeren a kudo so mangelo mas. Que o mas mangel buchak hay si contra po duho, hay o duho contra po mas. No katsé dikhaske bi lesko sama me ando mas, hay keras kudo so mangelo mas. No mavike o sunto duho si les eg voya, hay vo mangel le bucha le devleske. Hay kana amephiras ando duho, de la men voy zorte paguv jo la maru iloa y amaro aliarimos le mas. Que les ki voya, as balka y amari voya, hay ker juvas le sunto ne duho sa pe yek aliarimos. Hay chima y mangaste keras le bucha le mas. No ma rodas pala leek fialo bucha sa ar su mangel o duho. Hay andakudose a menge dinó o sunto duho, kash te te sae paguvé la men, hay te de la men zorte tra y saras amaro trayo kadea sar mangelo del. Mangav tu ke kataru del, te trai shiro trayo an de zor le sunto ne duhozki.